Me siento débil, estoy enamorado, una bendita morena, estoy enamorado ahí, una bendita morena, estoy casi loco en toda esa gata, me vienzo por ella, estoy casi loco en toda esa gata, me vienzo por ella, yo la maté a buscar, si va a los tres botellas, yo la maté a buscar, ay Dios, si va a los tres botellas, yo la maté a buscar, si va a los tres botellas, yo la maté a buscar, ay Dios, si va a los tres botellas, a mí que me importa, ay eso no se rompe, eso da pa' todos, eso no se rompe, eso da pa' todos, que me importa, ay Dios, si va a los tres botellas, yo la maté a buscar, ay Dios, si va a los tres botellas, y si ya en la rumba, si me peguen loco, ay Dios, y si ya en la rumba, eso pasa igual, Y la calle siente Que a los primeros molestan Pero con el tiempo Uno se acostumbra Eso hay que decir Como digo yo Eso no se rompe Eso da para todos Eso no se rompe Eso da para todos Eso da para todos Eso no se rompe Eso no se rompe